un buen momento para probar un jueguito muy bonito que me recomiendo streams que sí que steam que se llama grimm solo es este que ver aquí me la estética me gustó mucho o sea la temática se ve que es este de muerte de la muerte entonces rollo y se ve como una temática tipo under taylor se me enamoro sólo verlo entonces quería jugarla con rato con ustedes ya que se tiene por ejemplo lo voy a resolver mañana nada más que probable que el stream no sea con cámara a ver si puedo transmitir directamente desde el xbox y yo creo que con eso ya solicitaremos el problema pero por hoy vamos a jugar este juego que tengo muchísimas ganas de jugarlo ok vamos a comenzar este juego tiene alguna discusión sobre la muerte el dolor y la pérdida de un ser querido este juego no pretende ser una romantización de la muerte se acontece discusión autónoma de tres años tengo 24 así que creo que sí ok se te interactuar o seleccionar interactuar x cancelar o abrir el menú y me hubo con esto para comenzar ok una guarda normal de este modo regular de grimm solo se recomienda para aquellos que tiene experiencia por lo que no te gusta vale ustedes se creen que hemos la experiencia completa no solo historia es en inglés así que voy a ir traduciendo bienvenido luego se ha dado no sé quién habla pero creo que es una marca es una fiesta es una fiesta hey hey estamos muy ah estamos muy contentos de que te buenas a nosotros ha pasado tanto tiempo desde que vimos una cara nueva que 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 al parecer me llamo lavander lavander que no somos dos nuevos amigos y voy a llamar a la policía lo policía espera no encuentro mi teléfono den ladrones por qué está actuando así Crimm no le ha dado la noticia todavía ¿Recuerdas? Crimm no le ha dado la noticia todavía, ¿recuerdas? Oh, qué bueno que tenemos globos A todo el mundo le encantan los globos ¿Dónde están mis globos? ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh, la tiene una voz! ¡Todo el mundo! ¡Shao! ¡Oh, Crimm! ¡Te vemos! No se realizarán fiestas hasta que yo inicie la novatad Y no organicen una fiesta sin mí Especialmente con mis globos ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Fuera! Podrán comer pastel más tarde ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ese es maleto! ¡Qué bonito es este juego! Lo siento si te asustaron Estos chicos son muy abrumadores ¿Qué está sucediendo? Bien, seré claro contigo Estás muerta ¿Qué te moriste? Se te fue el tren Acabó tu vida Falleciste Colgaste en los guantes No, eh, sí te escuché, pero... Ah, ¿por qué estás aquí? Bueno, desafortunadamente tu espíritu no es lo suficientemente fuerte Como para seguir adelante Aquí en Grimm's Hollow Ayudamos espíritus como tú a liberar fantasmas Así pueden ser más fuertes ¿Fantasmas? Personas cuyo espíritu es demasiado fuerte Haciéndolos frenéticos y poco dispuestos a irse Nosotros cosechamos eso y... Es un tema para otro momento Por ahora necesitas descansar Hay nuevas prendas para ti en la mesa de noche El panadero local también ha tenido la amabilidad de darte unas donas y galletas gratis Lamentablemente no tenemos leche Es... ¡Espera! ¿Sabes? ¿Sabes dónde está mi hermano? ¡Timmy! Perdón pequeña, no sé sobre Timmy Pero si me encuentro un Timmy Te lo diré Descansa, ¿bien? No puedo quedarme aquí Esto puede ser parte del culto, un culto extraño Debería ponerme la túnica para poder mezclarme y escapar Ok ¡Ay, qué bonito! ¡Me puedo mover! ¡Ay, adoro este tipo de juego! Agarraste túnica nueva y más que el recicador ¿También agarraste dos cosquillas maliciosas? ¡Galletas espeluzantes! ¡Ahhh! ¡Lo adoro! ¡Ay, qué bonito! Ok, así abre el menú Irse, ajustes, cargar, salvar, manual, bolsillo Acá tengo la bolsillo ¿Eres peluzante? Ok ¡Ey! ¡Es que me encanta cómo camina! Está cerrada ¡Ah! ¡Por supuesto! Psss ¡Hey! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey, listen! ¡Ah! ¡Puedo ayudarte! ¡Mira a ti! ¡Viene una cueva! ¡Este, una cueva! Eh, te pedo con... Me estoy cambiando mucho la voz ¿Una cueva? ¡Sí! ¡Es un don de los cegadores van a cosechar! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Está mal ¡No te preocupes! Estaba a salvo la última vez que lo vi ¿Y dónde puedo encontrar... ¿Y dónde puedo encontrarlo? ¿De qué manera? ¡Ve a la izquierda para salir de la ciudad! ¡Luego anda a la primera cueva que veas! ¡Lo encontrarás allí! ¡Pero hazme un favor! ¡No digas a alguien que estuve aquí! ¿Sí? ¡Tú sabes! ¡Los cegadores son un poco... ¡Locos! ¡Ah, desbloqueado! ¡He desbloqueado la puerta para ti! ¡Buena suerte! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡¿Qué... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Tengo un...! ¡Los estantes están llenos de títulos extraños! ¡¿Este un vistazo?! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho este cagador? Reglas del vacío Historias del vacío Recetas mortícolas ¿No sientes que deberías perder el tiempo leyéndolos? Este estante está lleno de libros para colorear por alguna razón ¿Niños? Ok, voy a entrar aquí Eh, me entiendo Solo estoy tratando de mirar por la ventana Nunca he visto un paisaje como este cuando estaba vivo No sol, no luna No existe el tiempo Noche o un día Oh, lo siento No quise asustarte Ah, preocupado Perdón No quiero hablar Odiaría despertar a mi compañero Es que necesita recuperarse Ok No puede saber si está dormido o despierto Sí, pues sí Tiene sentido ¡Ay! ¡Este juego me está encantando! O sea, no ha hecho prácticamente nada Pero Es que la estética es muy bonita Bienvenido a Green's Hollow Ah, gracias Vamos a salir Oh, hola Me suponía que mi amigo y yo nos encontraríamos en la panadería y comeríamos algo Pero creo que me ha fallado de nuevo Ahora somos solo yo Y mi nuevo amigo El señor Globo Estoy tratando de comer una dona Vete Maleducado Hey, hermano He estado pensando Si esto es todo lo que comemos ¿Cómo podemos procesar todo ese azúcar? ¿No deberíamos estar gordos de todos esos carbohidratos o algo? No hay tal cosa como carbohidratos cuando estás muerto Ahora cállate y come tu pastel Tiene sentido ¡Ew! ¿Quieres algo de pan? Vamos a charla Ah ¿Por qué hay una panadera aquí? Ah Los tejadores no necesitan comer para subsistir Pero incluso si estamos muertos Aún nos cansamos Una cosecha puede ser muy agotadora Sí, es muy difícil Entonces vendo pan que restaura salud Durante el combate De esa manera los llegadores no se desmayan de agotamiento Pueden pasar más tiempo recolectando energía espiritual de fantasmas Todo lo que pido cambio Es una pequeña porción de energía espiritual Así que así puedo transmitirme a mí mismo ¡Oh! ¡Capitalismo! En ese Ese es el acuerdo que Grimm y yo hicimos Cuando estábamos discutiendo la apertura de la panadería El trabajo de Grimm Es después de todo Hacer más seguro a todo lo que pasa en el vacío Aunque realmente No tomo mucho para comenzar a grir Déjenme de hornear la costa Lo que tenía que hacer era darle gusto ¿Ok? ¿Eres un secador? Ah Técnicamente hablándolo soy No tengo suficiente energía espiritual para irme Pero no cosecho ningún fantasma Prefiero hornear ¡Judíos! ¡Oh, no! Así que llámame panadero, por favor Ok ¿Aviso a Timmy? Ah, lo siento Pero no hay cegadores llamados Timmy en el vacío ¿Puedes confiar en mí en eso? ¿En eso? Conozco a todos mis clientes ¿Y qué pregunta, de todos modos? No, no Nadie Es que no tengo Cuestan cuatro Diez Ok Bye, bye Oh, fuck Ok, vamos a hablar primero con eso Lo siento, pero la cueva está cerrada Está lleno de fantasmas explosivos, grandes fuecos y puentes rotos Hasta que Regan termina de restaurarlo, esta área está fuera de los límites ¡Eh! ¡Levántate! El cegador empujó a su compañero con el mango de su guadañal ¡Arriba! ¡Dale! ¡Estás fallado! No quiero Estoy demasiado Cansado Ok Primero esta cueva ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Está oscuro aquí! Supongo que me quitaré la máscara ¡Timmy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! Vaya, que cara tan nueva Debes ser el novato Si, lo soy ¿Me puedes ayudar? Si buscas otro cegador aquí, entrar Necesitarás una guadaña, toma, agarra la mía Gracias, pero ¿Por qué? ¡Ey, cuidado! ¿Debería enseñarte cómo pelear? Si, por favor ¡Qué hermoso! ¿Qué? ¿Pelear? ¡Aaah! ¡Oh! Ok, ¿cómo? ¡Oh! ¡Fuck! ¡Yeah! El fantasma se desvaneció Pues echaste energía espiritual O sea, creo que lo hice de la chica ¿Qué fue de ese? ¿Qué fue ese desello de hace un momento? Esto significa que tu espíritu Obtuvo algo de energía espiritual S-E Cierra los párpados Ah, ok No leo ¡Oh! Y mira ¿Qué? ¿Ves esos números al lado de las letras? ¡Ese es! ¡Eso es cuánta energía espiritual tienes! Puedes usarlo para aumentar tu fuerza, velocidad, defensa y poder espacial O podrías usarlo para aprender nuevos movimientos especiales para el combate Puedes hacer desde el menú, presionando X y seleccionando Espíritu 1 de novato Una vez que un senador ha completado su espíritu, llenándolo de energía y finalmente puede seguir adelante En todos modos, no deberías retrasarte Me voy a buscar a tu Timmy Estoy seguro que te esté extrañando Si alguna vez necesitas ayuda extra, estaré cerca No te preocupes por morir ¡Ya estamos muertos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, me recuerdo el papyrus! ¿A qué ganas de jugar? Este... Undertale ¿Qué ganas de jugar Undertale? Ah... ¿Solera vez? ¿Qué ganas de jugar? ¿Qué ganas de jugar? ¿Por qué? ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Me voy a morir! Ok ¿Cómo? No sé cómo hacer eso No sé cómo hacer eso ¿Cómo? No lo estoy entendiendo Ok, vamos a hacerlos a la segura Y vamos a travesar El fantasma se esfuerzo Ok Esto va a acabar muy mal ¡Señor del tutorial! Y te ayude a leer el manual ¡Ja, ja, ja! Solo bromeo No mire si es con esa cara Ah, que hay un consejo Si encuentras No va a hacerte demasiado duro Intenta trabajar en tu velocidad Oh, este es más rápido Con fantasmas La barra se moverá más Espacio cuando te volván a hacer Ok Entonces Ah, requiere 20 de C Tengo T Se retrocede Llamas rojas Ah, pero es que Ah, necesito empezar con ese Ok Balanceo Balanceo Pueden hacer daño balanciado Usando un movimiento especial Para ganar la cosecha Ajá El espíritu asesquador Atributos Ok, creo que Lo demás iré descubriendo Bien Es que quieres saber Bien Au Oh, yeah, baby Ah Oh, joder Ok Ah, eso ni bien Oh Oh, oh No, 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 no No, 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 no Ok, no lo quería capturar Quería usar la galleta Pero Uy, esto va a ir muy mal, wey Esto va a ir muy mal Esto va a acabar muy mal Joder Ok Esta Esta Ah Ok, aquí ya no puedo pasar Ah, no, sí Oh Aviso Tenga en cuenta que las cosas fantasmas A veces tienen números fantasmas Estas son parecidas ilusorias Que con entradas secretas Puedes hacerlas aparecer Yendo a una pared Y presionándose Quítate no perderme Escuché que había una pared Ah Escuché que había una pared fantasma Por aquí Pero he tocado pinchado esta pared Con mi bodaña Y no pasa nada Ok Ok Estoy haciendo esto porque Probablemente aquí esté El espíritu, wey Oh Oh, yeah, baby Ok, ok Vamos Vamos Ah, vaya Bien 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 Ah, joder En serio me vas a hacer Dale, dale, ¡mátalo! ¡No! ¡Joder! ¡Oh, es que soy imbécil! ¿Dónde está haciendo nada? ¿Dónde está? ¡Óndate a la mierda! Dale, muerto Me falta solo Jerry Me encanta que le vas a conocer el llame de Jerry ¿Por qué le hago cero daño? ¿Qué? Jerry, impone un efecto de protección especial en sus amigos al comisor antes de... La tierra está ahí, no voy a trasladar O sea, atravesar es un efecto de protección especial en sus amigos al comisor antes de... Ok, debería observar más Es que no estoy bajando cero ¿Vamos a atravesar? Ok ¿Solo funciona atravesar en este juego? ¿Solo funciona atravesar en este juego? Ok, me voy a encargar primero de esto ¡Ay! ¡Está durmiendo, güey! ¡Snowler! ¡Qué bonito! ¡Muere! ¡Jejeje! ¡No se despertó! ¡Se despertó! ¡Muere! ¡Wow! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck, güey! ¡Oh, fuck, güey! ¡Dios, describen! ¡No, supuestamente! ¡Dios, describen! ¡Nos teme! ¡Oh! ¡Ou! Oye, ¿te desmayaste ahí? Parece que es fantasma, con el que luchaste te llevo mal un momento Recuerda comer cuando estés en peligro Suena muy tonto, pero funciona Eh, sí, eso intentaba, pero me gano velocidad Joder, no Ok, pero ahora ya entiendo que tengo que hacer Ah Bien Ok, wow Este juego está genial Este juego está genial Ok, tengo bastante video todavía Vamos por este Oh, fuck yeah, baby Ok Ok, me voy por aquí Me bajo por aquí Me había ido por acá Y era contra este Ah, no puede ser Nuevos Se va a despertar Dos No Creo que aguanto uno más No se muere Oh, 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 oh. No, fuck, es que no da tiempo. Oh, fuck. Pero, ¿qué? Entonces... Ow. ¿Se atrapó tu bitch? ¿Se atrapó tu bitch? No, no, no te traves No te traves, no te traves, hijo de puta Ese juego está muy bonito ¿Cuántas galletas tengo? Una yuna, ok Me da por un poquito más Joder Ok, balanceo Au Ok, balanceo Ok, acabamos con ese Voy a hacer los apuros balanceos porque Ahí está Para empezar, una se muere rápido Dos, quiero guardarlos a atravesar para hacer Ahora tú Huevos Ahora, ¿cómo esquivo eso? Bien Vientos Ok, vámonos para acá Míralos, durmiendo tranquilamente Pues vale, probablemente estarán recibiendo la fin de su curia Matrix Uy Entonces, cago Se lo puedo hacer balanceo Tengo que apurarme Y hacerle el mayor daño posible Porque él hace muchísimo daño Mátalo No Ok, mátalo a este Por favor Oh, yeah Necesito vida Jejeje ¿Va a vivir una forma no costosa de tener vida? Debería poner Debería volar a ponerme la máscara Quiero comprar Creo que no he dicho tanto todavía Galletas pelandante Más 50 Unas 5 Ahora dime por favor Que no respawnea Ah, ¿ya no puedo volver aquí? Debería volver a ponerme la máscara Ah, ¿qué? ¿Pero si tengo que ir para acá? ¿Esta no es la cueva que el fantasma mencionó? Ah, joder ¿Cuántos cago? Como que no me dejaba Como que no me dejaba Ok, mínimo S No respawnea Necesito Recuperar Vida Parte equivocada Joder Este juego mola mucho Ok Ghostlet 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 Espíritu Morano Ghostlet te golpeará Con su garrafa Falsal Desde que tengas Que esquivar Su devastador Falsal Van a hacer ¡Nunca! Ok Huevos ¡Dale! ¡Muere! 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 ¡Bien! ¡Ah, me está gustando mucho este juego! ¡Me está encantando este juego! Disculpen. Creo que ha sido ya algo pesado. ¡Oh, por Dios, sí! Vamos a ver acá arriba. ¿Ok? ¿Otro? ¡Ndejad! ¡Inscritos! ¡Muere! ¡Gres! ¡Mutuente! ¡Mutuente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toms ha despertado! ¡Oh, por Dios! ¡Toms ha despertado! ¡No me tocó! ¿Me puedo ponerme esto, por cierto? Sí. Resistencia. Dormir. El espíritu se dormirá por cinco turnos y no hará nada. Si lo golpeas... Seguro te pasas el juego en una hora. Sí, sí, sí. Eso estuve checando. Eso estuve checando. Yo estaba viendo que según la duración de tres horas, pero entonces con todos los finales. Así que... Igual hoy hacemos un final y ya después hacemos otros. El espíritu se dormirá por cinco turnos y no hará nada. Si lo golpeas, sin embargo, hay muchas personas que te pierden. ¿Ok? Llama roja. Esta va a multiplicar tu atributo en especial. ¡Oh! ¿Y esta qué hace? Retroceder. Este balanceo hace que el espíritu se detenga moviendo. Se detiene por cuatro movimientos. ¿O...? Me voy a ir por esta. ¡Ay, Dios! Creo que me acaso todavía para otro más. No. Ok. Aquí no sé si hay paredes escondidas. Ok. Creo que no. Bueno. Toca subir. Primero por acá. Me voy a cargar primero de Carol. Porque Carol es rápida. Bien. Ahora solo me queda ghosting. No. Seguro. No. Ah. Ok. Balanceo. Ah. Ok. Balanceo. Bien. Evadido. La mecánica de este juego es preciosa. Estoy... Estoy... Ouch. ¿What the fuck? Me estaba haciendo tres de daño. Me estaba haciendo tres de daño. ¿Cómo me hizo de repente trece? Bueno, o sea, en una hora... Bueno, es relativo. Es... Joder. Levander. Lavender, perdón. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Bueno, no me quería enfrentar a este todavía, pero bueno. Ah. ¡Muere! ¡Muere! ¡Namás! ¡Uhhh! ¡Uh! ¡Y tú! ¡Muere! ¡Au! ¡Muere! Ya. ¡Oh, ok! ¿Cuál es la presentación exacta de las emociones que sientes al jugar por una vez se lo cuento? ¡Sí! ¡Gerry! ¡Gerry! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Atravesa Palacio No le puedo hacer nada realmente, así que... ¡Dale! ¡Muere! ¡Esto! ¡Uy! ¡Oh, qué idiota! ¡Qué idiota es que el que está atacando es el otro! ¡No! ¡No! ¡Qué idiota! ¡Este juego es la mar de divertido! ¡Joder! ¡Au! ¡Gerry! ¡Gerry! ¡Focus! ¡Focus, Jerry! ¡Gerry! ¡Gerry! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah... Ok, tengo un parcero especial, atravesar a... ¡Bien! Ok, ahora solo queda Ghostly Balanceo No quiero gastar energía Bien Bueno, vamos a No carregue No carregue todo ese día Ya está agarrando la onda esto Ok, bueno, toma Ahí está Cosechaste los espirituales Opciones 10, ese Bueno, pues creo que este no era el camino Ahí está, vamos a Ok, por acá Cegar confuso Esto es extraño Podría haber jugado jurado que había encontrado una entrada aquí el otro día Ah Entonces Todo indicaría Que le damos aquí Algo sobresextra Algo sobresextra Parece peligroso Ah, pues yo diría que no Ok, esta es la misma entrada Tengo algo más que recorrer Vamos a checar Ok, ok Si no he guardado Me acabo de dar cuenta que no he guardado Ahorita guardo, ahorita guardo Karol 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 Karol, cariño Kariño Por favor Gracias Gracias Jojajaja Aaaaaah A ver que puta ¿Qué? Au ¿Sabes qué? Sí, 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 sí Tan más que creo que tengo que correr Enfrentar a todos los enemigos, ¿no? ¡Oh, yeah! ¡Retrocedió! ¡Bien! Retrocede, retrocede, hijo de puta ¡Bien! De hecho, creo que sí Voy a regresarme a buscar más comida porque Si no, me voy a super morir Ahí está Ahorita ando explorando también O sea, un poquito ¡Ay, qué bueno es este juego! ¿De dónde vengo? ¿Dónde vengo y a dónde voy? Estoy casi seguro que no ando por aquí ¡Oh! ¡No! Para mí ya estuve Ese es el Snowrin y a ese no le quiero tocar Así que Que permanezca dormido No hay pedo Juraría que vengo de aquí ¡Perfecto! Ah, no hay pedo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Karol, lo siento cariño, pero es este, dale, muerta Karol. ¡Muerta las Karols! Soy un fantasma y peleo con fantasmas, soy un caníbal, al revés. Bien, a ver si se lo escriben. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! El panadero con... El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el... Yo creo que con esto me da. Ok, falta... Vamos a guardar... ¡Muerte uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Gilipollas! De... Dale. ¡Sí, sí, sí! Sí, por eso no... No escatimo tanto en gastos, pero tampoco quiero gastar de más, o sea... Aparte, es como que el primer gameplay, así que realmente no... No, no veo tanto problema el hecho de que haga como mucho backtracking. De hecho, para ser sincero, este es así, ese estilo... Aparte de Underdale, ese estilo es de los pocos juegos de rol que he jugado. No he jugado tantos juegos de rol. Entonces, también me estoy acostumbrando a un... Ah, pero aquí no hay nada. Nadie acaba. Es aquí. ¡Bien! Ya, vale. ¿Cómo no? Espera. Ah... Ok, estoy acostumbrado a que el menú esté en otro lado. Hay el despeluznante. Comer. Quiero andar al 100. ¡Entrar! Eh... ¡Dimi! ¿Dónde estás? ¿Lavander? Ah, no. ¡Lavander! ¿Eres tú? ¡Dimi! ¡Lavander! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No lo harás! Guarda. Pero guarda antes de entrar, ¿no? ¿Te recuerdas? Nos conocimos hace mucho tiempo en la posada. Bueno, no creo que te incorporen. Pero acabas de cosechar una docena de fantasmas como yo. Ah, gracias por tu ayuda, pero me gustaría recoger a mi hermano. ¡Ja, ja, ja! ¿Recoger? Esa es una buena palabra para cosechar. Ah, este... ¿No? Nunca debí haberte ayudado. ¡Eres como los otros cegadores! Ay, solo quiero llevarme a mi hermano a irme a casa. Déjame pasar. ¿No crees que ya has hecho suficiente daño? ¡No! ¡Ya has hecho suficiente daño! ¡No cosecharás más! ¡Así sea lo último que haga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, fuck! El fantasma ahora como el padrino. Ah... ¡Fuck! Eso quiere decir que tengo que matar primero a un perro. Y... ¡No tengo como matarlo! ¡Uh! ¡Uh! Ok, esto va a ser malo. ¡Ah! ¡Joder! Tiene que proteger. Así que solo puedo atacarlo a él. Suspiro malhumorado. Ok, lo bueno es que se acostumbran a esa mecánica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Perry pone un efecto de proteger a sus amigos. Si intenta balancear, usar un movimiento especial sobre ellos, que las tomará en su lugar. ¡Oh, fuck! O sea, no solo evita que les haga daño, sino que tiene... ¡Oh, fuck! Esto va a doler. ¡Atácale con tangas especiales! ¡Sí, pero... Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. ¿Puedo atacar con balanceo? ¿Puedo atacar a los de atrás con balanceo? ¡Aaah! ¡Deja de hacer eso! Atravesar el ma... Ok ¡Aaah! ¡Joder! Ok 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 Ok, voy a probar algo ¡Aaah! Ok, bolsa ¡Joder! 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 Ok Ok, aquí voy a morir Me siento un montón diciendo... ¡Aaah! ¡Me distraje! ¡Joder! ¡Joder! Ah, ok, vamos a perder perdidos Esto es imposible No, diecima veces no funciona Ah, joder Jerry, ya muere Joder Jerry, ya, ya, Jerry Ya, Jerry, Jerry, Jerry What the fuck? Ok Sí, eso, eso veo Es que no me subí prácticamente nada Es probable que sí, pero... Ah, ya muere Uh Muere Ya muérete, por Dios Perri, perri, ya, wey Ya, wey En el siguiente turno muero En el siguiente turno muero En el siguiente turno muero Ya no tengo galletas Ah Ah No, ya muere Uh Ok Entonces, ya perdimos la lección Tenemos que subir los atributos Resistencia Resistencia Dormir Aprender la llama roja Y vamos a subir Y vamos a subirnos la resistencia Vamos a mejorar esto hasta donde se pueda No 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 Rec Defense Ok Joderla, ven Aprender Ok entonces Vamos a hacer backtracking Y vamos a ir matando a estos Vamos a farmear Este... Ok Ok Y nunca está de más evitar gastar Lo más que podamos de... Ah, bueno, entiendo desde el punto de vista de... De Berri, porque técnicamente sí, estamos asesinando a sus amigos, pero... Lo único que está causando al no dejarme matarlo o desecharlo Es que mate a más de sus amigos para conseguir su filosofía para matarlo a él O sea, por ejemplo, Hitler ¿Cuántos tenemos? Tenemos... ¿Siete? ¿Siete? Siete, ok ¡Joder! Ok, vamos acá Vamos a farmear ¿Por qué? ¡Muere! ¡Muere! Ok Yo no estoy viendo que me esté bajando la vida Ok Bueno... ¡Cuchido! Ahora, ¿cuál debería ser mi prioridad? ¿Puedo seguir subiendo mis estadísticas? O... Este... ¡Ay! Hija de... ¡Muerte! What the f... Ok 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 Ok, entonces... El plan sería... Comprar bastante... Empezar... Me pongo resistencia... De ahí le meto un retroceso... Y lo empiezo a atacar... Ya sea con la llama azul... O con el... Otro... Este sería el plan Ok Ok Vamos a seguir... Este... Cosechando... Porque necesitamos conseguir vida Este... Ah... Oh... De hecho... Que dientes... Esto lo puedo ver aquí Trece Trece... Estamos un poquito más Un poquitito más Ok... Pues eso suena como un buen plan Me pongo esa ciudad Eh... Eh... Me desmayé... Oh no... Eso significa que llego tarde... Se supone que debo estar en la panadería... Mierda... Me van a despedir otra vez... Muchas gracias por encontrarme... ¡Oh! ¡Bien! ¡Fuck yeah! No... No... Todavía no me voy a ir... Voy a seguir cosechando... Pero... si... O... Te... Bueno... Y... ¡Muere! ¡Muere! ¡Fuck! ¿What the fuck lo aguantó? ¿What the fuck? ¡Qué raro, eh? ¡Aaah! ¡Esa está quedada! ¡Kerry! ¡Kerry, por favor! ¡Kerry! ¿Somos cuantos? Ok... ...especial... ...vamos a dar el retroceder a... ...Rosley... ... ...ya estás, este... ...descansa entonces, este... ...Dreamloss. Espero que... ...nos siga siguiendo en otros capítulos... ...en otros juegos... ...que también podamos en este canal. ...pásale chido. No, no, no hay problema... ...no hay problema, no hay problema... ...yo creo que... ...yo voy a seguir... ...un ratito más... ...yo creo que... ...igual y acabando con ese jefe... ...ah... ...descansa... ...de... ...descansa... ... No quiero usar otra vez antes de atravesar Este... balanceo Es que este wey es que no puedo No, y le vuelvo a dar balanceo No, y le vuelvo a dar balanceo Ok, esta Ok 50 Creo que puedo aguantar un poquito más Creo que puedo aguantar un poquitito más Bueno, vamos por acá arriba ¡Gracias! ¡Ah! Sé o... Debería tener algo que me recupere los... Bueno, básicamente lo que son los P. Hasta voy a checar en la tienda. Tienda no se tiene P. Perfecto, vamos a atacar a Yerdy entonces. Y me queda otro atravesar. Y para ti... ¡Balanceo! ¡Toma guadaña! Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Vamos a ver, vamos a conseguir lo que está... Este... La com... ¿La comida? Voy a ver si consigo algo que me recupere. Unas diez. Muy bien, morboso. ¿Sabor a ganar o no? Pastel. Sí, 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 sí. Cartón de leche con leche. ¡Mal escrito! ¡Ay, adoro el amor de este juego! El favorita de Grimm es muy grande. ¿Cómo lo consiguieron? Ok. Pues nos vamos. Voy a ocupar la rosquilla maliciosa cuando vea que me queda poca vida para tener. Ahora. Habilidades. La especial debería mejorar. Ok. Creo que de momento me gusta algo más así. ¿Sí? ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ok. Vamos por acá. Ajá Vamos por acá Ahora Primero que nada Rayetes peluznantes Una segunda Y me voy a tomar El lecho Porque quiero estar al cielo Vamos a guardar Y vamos a entrar Entonces empezamos Ok El protege Vamos a hacer Resistencia Especial Vamos a hacerle retroceder a él Y Llama roja Bien Y ahora Llama roja Bien Oh fuck yeah Baby Ahora Balanceo Y Balanceo Bien Oh por dios Que feliz me siento Timmy Este Sigues ahí Timmy Oh dios mio Lavander Que pasa con tus ojos Lavander Lavander ¿Estás bien? No No puede ser un fantasma Timmy Lavander ¿Por qué estás llorando Lala ¿Por qué estás llorando? 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 ¿Sí? Escóndete dentro de mi bolsillo No lo hagas Y hagas lo que hagas No salgas hasta que yo lo diga Mantente invisible de otra manera No sé si Podré protegerte ¿Está claro? Ah Ok Oh Este No traigo Ningún Fantasma De contrabando Eh No soy sospechoso Ah Ahí estabas ¿Sabes? ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupado Habrán ese tío figurado Es decir No puedo estar preocupado Eh Fui a dar un paseo Quería estudiar las piernas Eh Sí Sí Ya veo Bueno Ahora que estás despierto También podría invitarte a tomar el té No creo que te importe caminar un poco más lejos Ah Ah Klee 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 Lavander ¿A qué horas vas por el pan? ¿El panadero está afuera? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Haces tu bolacina favorita? ¿Es una galleta? ¿ Les interesan los muffins? ¿O rosquillas? ¡Las rosquillas! ¿Son baratas? ¿Sí? ¿Te llegan amazando? El panadero se muere por saber Espera Eh Esta no es la palabra correcta Este Perdón ¿Eh Él está ansioso por saber Sí Bueno, personalmente creo que depende Porque por ejemplo, me gustan los muffins No soy tan fan de las donas Para rosquillas Pero como muchísimas galletas Estaba comiendo unos Oreo Pero si tuviera que elegir Diría el pastel Realmente, no, no, creo que es de las dietas Voy a decir galletas Porque hay algo que sí supera todo esto Que es el flan El puto flan Pero sí iba a decir pastel Pero es más grande por el flan que por el pastel El pastel imposible Pero sí, yo creo que galleta Sí, es lo primero que yo hice alguna vez en el ojo Y fue lo último Porque pues puse los rollamos ¿Cómo dicen los vivos? Las galletas son un buen combustible Señor Jim, este, tengo una pregunta Ha sido de formalidad Ya me voy a decir Pregunta Este, ah ¿Puede un fantasma o un cegador alguna vez vivir de nuevo? Eh, no A no ser que A no ser que Ellos tuvieran un alma También, ah, o sea ¿No tenemos alma? No Me temo que todos ustedes son solo espíritus Esa es la diferencia Cuando mueres Tu alma se desintegra Porque ya no la necesitas Te juro que quedes un espíritu Y lo que te convierte en un fantasma o un cegador Pero de vez en cuando Existen seres que llegan aquí con solo Completamente intactos Normalmente cuando eso pasa Los redirijo a la vida Sin embargo Esta es una ocurrencia muy rara De todos modos Más Teolong Más Teolong Muy bien ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? ¿Eres un dios? No, ciertamente no soy En cuanto a mis poderes Puedo teletransportarse a cierta distancia Y puedo cosechar fantasmas muy bien Pero aparte de eso No puedo hacer muchas cosas No puedo ortegar por ejemplo Una cosa que es tan increíble La comida Ah ¿Por qué te enojaste? ¿Lo recuerdas? Bueno, este Primero Quería organizar la fiesta Iba a instalar los globos En esa habitación Justo aquí Pero cuando miré en el mario ¡Todos los globos se habían ido! Ok, ¿cómo morí? No lo sé Me temo que No veo nada de lo que pase en la Tierra Está bien Ya sabes Por lo general Los nuevos cegadores de la Tierra Tienen que creer que Si lo hacen Comienzan a asumir Que somos un culto No estoy seguro Del por qué Quise hacer las máscaras Pero parece que te has tomado La idea bastante rápido Eso es porque Vi a Timmy Como un fantasma Después de esto Y por eso Me siento bastante preocupado ¿Él lo sabe? ¿Qué estás tratando de decir? Solamente digo Si estás bien, Lavander Me preocupo por todos mis cegadores Tú también incluido Este... Yo... Estoy bien De verdad De verdad Muy bien Panadero Necesito... No necesitas caballerte En mi hermano Por ingredientes Ya sabes Pero parecías ocupado Se me estaba acabando la harina La harina ¿No te gustaría enseñar A Lavander a cosechar? Ah... Quiero decir Me gustaría ayudar Pero sabes que yo no peleo Grim Sería mejor preguntarle a alguien más No tendrás No tendrás que pelear con nadie ¿Qué pasa? Si se desmaya Eres la persona más rápida En el vacío Después de mí Puedes salir corriendo Allí Llamándote ¿Soy hombre? Bueno Es que técnicamente O sea Tereo Somos espíritus No tenemos género Bueno, ok Excelente Lavander Cuando estés listo Habla con el paladero En la panaderia Bueno, guardanos Y rientes Nos vemos más tarde En la vender Voy a seguir diciendo Que es nige Una máscara Se ve incompleta Hay tejidos de seda Y una aguja Acostados en la silla No te recomendaría Pasar ahí Si yo fuera tú Esta puerta Soporta la inmensión En el mundo Oye de fantasmas Demasiado horribles Que no soportarías Ni verlos Ah ¿Y por qué está aquí? Oh Es mi turno De ir mañana Hay fantasmas Fuera del vacío Que deben ser Tratados con cautela Bolsillo Bolsillo Tim Parecía una persona Como yo solía ser Y todo estaba Un poco brillante Un esplendor verdoso Pero luego Otros fantasmas Entraron en la cueva Y me daban miedo Y luego empezaron a perseguirme Y pues ya empecé a correr Oh Entonces me desmayé Cuando desperté de nuevo Me sentí ligero Y no pude verme a mí misma Creo que mi alma Todavía está ahí Alguna manera Puedo sentirlo Tal vez ese fantasma Se lo llevó Te creo Este Trataré de encontrarlo Gracias hermana Ahora silencio Necesito oír Y me veré Como me ven loca Si me atrapan hablando Con mi bolsillo Te ves loca De todas maneras Saca Saca la lengua Y cierres inmediatamente Tu bolsillo Creo que es un buen momento Para dejar el video aquí Y seguiremos esto El Próximo viernes No sé Ahí vamos a ver la meta Pero Vamos a seguir ese juego Definitivamente Este juego Me está encantando Es muy bonito Vamos a salvar la partida Quiero ver algo Ok Perfecto Bueno chicos Este Pues Déjame cerrar esto La idea de hoy era otra Pero Me alegro un chingo Que es decir No pongo de cambiados planes Porque estuve retrasando Un poco este juego Para no dar re prioridad Igual a las series Y este juego Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Me lo estoy pasando De puta madre Este Espero les haya gustado Si alguien está por acá todavía Síganme en mis redes sociales Que son Axel Pueck Vlogs En YouTube Donde resubo todos los Los directos Este Alejandro DP En Facebook Este Axel 1996 En Instagram Y Twitter Y si quieren escucharme cantar Que yo también tanto Pueden irme al canal de música En Alejandro DP En YouTube Voy a probar Para estar en stream Mañana Voy a estar haciendo las pruebas El día de mañana Temprano Y tal vez el domingo Este Para checar el Resident Evil En el Xbox Entonces Cualquier cosa Les aviso Si puedo Si puedo ya checarlo Y seguir la historia De el Resident Evil Y la familia Pero Yo creo que igual Si no Esta serie se va a quedar Para los viernes Porque está muy Verga Este juego Y que yo sepa Me dijeron que es cortito Así que Pues igual Lo vamos a checar Bueno Pues estuvo de huevos Nos vemos En la siguiente Bye Bye